Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marisol Orzano y en el video de hoy les presento todos los accesorios que voy a estar utilizando durante este invierno. Tengo por acá ya listos todos mis zapatos, carteras, gorros, bufandas, todos los accesorios que voy a estar utilizando durante este invierno para elevar mis outfits y que sean mucho más fashionistas. Para mí los accesorios son súper importantes, me parece que cambian totalmente un outfit si utilizas los adecuados. Así que no se tomen a la ligera elegir cada uno de esos accesorios que van a complementar su armario cápsula y que además van a hacer que sus outfits luzcan increíbles. Y bueno, ahora sí, empecemos. Como siempre, todo por categoría y bien organizado. Primero tengo por acá lo que serían todas mis botas. En total tengo actualmente ocho, que para mí ya fue una disminución bastante notoria, ya que yo soy un poco obsesionada con las botas. Por eso Marie Wear Boots. Y bueno, esta pequeña selección que les muestro hoy sería el resultado de depurar durante un tiempo y quedarme con las que más utilizo y con las que más me combinan con todo. Tengo por acá en negras estas dos más altas. Primero estas que son súper altas, que quedan sobre la rodilla y levantan un montón los outfits. Quedan súper fashionistas, elegantes. Me encanta complementar mis outfits con unas botas como estas. Después tengo por acá estas que son más casuales, más rockera, vuelven los outfits como un poco más rebelde y ambas opciones me encantan para complementar outfits de otoño-invierno. Después tengo dos botas más en negro. Tal vez me pasé un poquito con las botas en negro, pero la verdad todas las utilizo y me cumplen funciones diferentes y el negro en zapatos para mí es súper básico. Tengo estas cortitas que serían como las más básicas y las más nuevas que tengo, pero son de segunda mano, que me salieron súper económicas solamente en mil pesos argentinos, que serían más o menos siete, ocho dólares. Y tengo estas que son de puntita y con un taco más fino, que son como para outfits más elegantes. Las usé un montón durante diciembre para mis outfits más arreglados. Y ahora sí nos vamos con un poco más de color. Tengo estas rositas que las tengo hace mucho tiempo y me encantan. Las sigo utilizando un montón, tanto en outfits casuales como más formales. Y después otra opción también que uso un montón serían estas en marrones de estampado de serpiente. Son como las dos botitas que suelo utilizar tanto en luz casuales como en formales. Y mi opción como para utilizar con vestidos y volver un outfit mucho más elegante, tengo por acá estas en gris, que son de taco alto. Me encantan. Ya yo se las mostré en el armario cápsula de verano, porque en realidad las utilizo durante todo el año. Y por último tengo estas casuales en color blanco que me súper encanta y tienen doble función. Ya les había contado también de estas botitas, que justamente vinieron con doble trenza y con un accesorio que hace que la puedas utilizar de diferentes maneras. Y eso a mí me encanta. Las prendas que puedan ser muy funcionales. Y en cuanto a zapatillas, tengo en total dos que son las mismas que ya les mostré en los accesorios de verano. Se las muestro de nuevo. Serían estos en color negro y estas que son tipo botitas en color blanco. Ambos me los pueden ver un montón en mis outfits que les voy compartiendo todos los días en Instagram. En cuanto a las carteras, bolsos y demás, reduje un poco la cantidad. Yo no soy tanto de estar cambiando constantemente de cartera. En realidad me da un poco de fastidio. Así que siempre soy de tener poquitas carteras. Actualmente tengo un total de tres. Esta blanquita que la estuve utilizando también durante verano y trae su accesorio para hacer la bandolera. Después tengo por acá esta en negro. También trae doble accesorio para utilizarla de dos maneras, como esta ahora un poco más elegante y la otra opción más casual. Y por último, como mi opción más para salidas, para fiesta, esta de brillitos en gris. Ahora vamos a hablar de las bufandas. Yo por este accesorio tengo una mezcla de amor-odio. Por una parte veo outfits y me encanta cómo queda. Me parece que levantan un montón los outfits y además obviamente te protege del frío. Pero, no sé, en invierno, en otoño, me pasa que tener como que demasiadas cosas encima me estresa un poco. Así que no soy fan 100% de andar siempre con bufandas. Y para esta temporada me puse el reto de tener una sola y ver cómo aprovechar esa solita al máximo. La tengo por acá. Es súper básica. Siento que me va a combinar con todo y que la voy a poder utilizar en muchos outfits. Otra opción que pueden utilizar también para el cuello serían los pañuelos, que yo ya les mostré todos los que tengo en el video de los accesorios de verano, que se los dejo por acá para que vayan a verlo. Igualmente creo que más utilizaré durante este invierno la bufanda. Y después tengo lo que serían gorros y sombreros, que me encanta este accesorio. Me parece que son ideales para complementar outfits, en especial en otoño-invierno, porque además de elevar tu outfit, también te protegen del frío. Yo tengo por acá los que me van a ayudar más con el frío durante este invierno. Este en beige y este en negro. Otro color que yo también sumaría, que no tengo ahora, tuve uno hace un tiempo y lo usé un montón, es en el color gris, que por ejemplo con este look que tengo ahora me combinaría perfecto, probablemente próximamente sume uno en gris. Pero bueno, por ahora tengo como los más básicos, que sería el beige y el negro. Tengo también esta boinita en color rojo, que fue regalo de mi novio. Me encantan las boinas. También otras opciones de colores que pueden utilizar más básicos, puede ser en negro o en gris. Por ahora yo tengo solamente esta en rojo. Y en cuanto a este estilo de sombreritos, que también se están usando un montón los pilusos, yo tengo este que es doble, ya se los mostré en verano. Tiene animal print por acá y después negro, lo puedes utilizar de las dos maneras. Y después el último sombrero que tengo, que en realidad para mí es súper básico y lo utilizo durante todo el año, es este en negro. Ya me lo deben haber visto bastante en muchísimas fotos. Y en cuanto a lentes, hice también una pequeña reducción. Tengo actualmente en total cuatro. Yo les había contado ya en el video de mi armario cápsula de invierno, que en cuanto a los lentes, ahora me estaban gustando mucho más los pequeños, más sencillos, no mucho estampado ni muy coloridos. Entonces dejé en total cuatro estos dos en negro, que uno es más chico que el otro, y estos dos en marrones, que uno es print y este es con el borde dorado. Son los cuatro que estoy utilizando ahora y no creo que sume próximamente. Quiero aprovechar estos que tengo al máximo. Y por último, tengo medias, que los coloqué en esta clasificación de accesorios, porque me parece que las medias, depende si utilizas la correcta, pueden levantar y elevar muchísimo tus outfits de otoño-invierno. Incluso te permiten utilizar chores o faldas durante esta temporada y lucir súper cool. Yo tengo actualmente tres que utilizo en mis outfits de invierno. Esta que la tengo hace ya un rato y son de puntitos, muy Gossip Girl. Después tengo estas negras lisas, que son las que utilizo muchísimo con chores y faldas. Y me encanta cómo quedan en los outfits invernales. Y por último, tengo estas medias, que también las utilicé bastante durante verano, así estilo colegialas. No sé qué tanto las puedo utilizar durante otoño-invierno. Yo creo que la función que le voy a dar más es para utilizarla con conjuntos deportivos, con jogging y buzos, como por ejemplo el look que tengo ahora, más o menos con ese estilo. Y otro accesorio que yo sumaría para complementar outfits invernales serían unos guantes, probablemente en negro, que combinan con todo. Y en estos momentos no tengo ninguno para mostrarles, porque no tengo ninguno. Estoy en búsqueda de unos ideales, de los que les voy a ir colocando de aquí del lado outfits inspiración. Y bueno, mis amores, estos serán todos los accesorios que verán en mis outfits de otoño-invierno, probablemente también en el reto 333, que tengo pensado hacerlo para invierno. Algunos de estos accesorios serán los que van a estar incluidos. Y así es como les voy a poder mostrar cómo un accesorio puede elevar y cambiar totalmente tu outfit. Lo importante también de todos los accesorios que puedas tener en tu armario es que todos combinen con tu armario. En general, todos los accesorios que yo tengo en mi armario actualmente combinan con mis prendas de mi armario cápsula para así poder utilizarlo todo. La idea será siempre elegir cada accesorio de acuerdo a lo que ya tienes en tu armario para que lo puedas combinar y utilizar una y otra vez no se quede allí acumulando polvo. Y bueno, sin nada más que decirles por el día de hoy, cuéntenme ustedes en los comentarios cuáles son sus accesorios favoritos, cuáles utilizan para elevar y potenciar sus outfits durante todo el año. Cuéntenmelo todo acá abajo en los comentarios. Y si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo con todas sus amigas, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise todas las semanas cuando publico nuevo video. Y ahora sí me despido. Chao mis amores, nos vemos.